Música 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 7 de copas Música ¿Quién es? Te mando saludos al fotógrafo ¿Y cuál es? El fotógrafo de la huerta ¿Cuánto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo reciben con un fuerte aplauso Ahí vienen los muchachos, ahí vienen los hombres Los encargados de poner la escuela Los encargados de poner el mayor de los espectáculos Los reyes del aire del Chepe Díaz Sí, señor Ahí haciendo actos de presencia en el centro Los eléctricos, allá de Plaza de Gallos Vengan al centro del rey Ellos son el rancho, los eléctricos Allá de Plaza de Gallos, presentes para poner la mayor de las emociones Cinco ejemplares seleccionados para todos y cada uno de ustedes Vamos a presentar, señoras y señores, a otro gran ganadero correspondiente Que nos trae ejemplares de alto rendimiento Allá perteneciente a Tapalpa, Jalisco, Rancho San Isidro Los mágicos del Jaripeo Vengan a sopar, sí señor, para poner la mayor de las emociones en este gran Jaripeo Vamos con la primera monta La primera moción viene un tremendo corazo Y apagado armadillo para hacer la monta Viene uno de los grandes jinetes, me refiero Álvaro, Álvaro Díaz De Colima, sí señor Venga el aplauso Hombre que se conozca a escuelas Porque viene la primera monta De los grandes jinetes talentosos Avelillo de Colima, sí señor Y el aplauso para Avelillo de Colima El hombre que monta a la ciudad de Trapa El signo Colima Vamos con la monta número 6 Y se viene un ejemplar llamado Los míos mágicos Los de Rancho San Isidro Y para hacer la monta El mini, mini de Colima, sí señor Venga el aplauso para este muchacho valiente Fini de Colima Nos vamos con la monta número 7 Viene ese tremendo corazo Llamamos 7 de Copas Venga el aplauso para este muchacho valiente 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Los tonos de Rato San Isidro, señoras y señores. Ahí me hace la señal. El piquito de San Isidro vamos a hacer para hacer la monta. Ahí viene tremendo corazón de llamado... 视ente... ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 Nací en la vida Y ya Ahora vivo en el desidero En el centro de la riego En el centro de la riego En el centro de la riego Con el centro de la riego En el centro de la riego Agradecer mi don, no nos voy a dar a su cara, ¿qué? ¿Qué? ¡Listo y tiempo a todos! ¡Listo! ¡Vamos a ver, queridos! En el centro de la riego ¡Listo y tiempo! ¡Listo! ¡Listo y tiempo! ¡Voy a morir! ¡Se fin! ¡Se ven! ¡Fuele un aplauso! ¡Fuele un piedad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con estos grandes amigos de la música y con estos bandes del deporte extremo. Con él la jugada, hacemos gracias al calpeo y nos vamos al gran partido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!